Pisto Figa Oh, está bajo la pedivella. Bastardo. Vito, ha fatto. ¡Tálelo bien con esto, tanto que se arriva! ¡Fanculo! ¡Ma vada via! ¡Ciabba! ¡Varca puttana, oh! ¡Vito, ha visto proprio su piedra y ha dicho, ¡ay! ¡No lo mette en el pie! ¡No, me si enfilato tra il coso e quell'altro! ¡Maledetto! ¡Vada via! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!